Justo cuando se cumplen 160 años de la inauguración de la joyería Llanes, los sucesores de Claudio Llanes y actuales responsables de la firma han querido homenajear al fundador con una exposición en la que el amor es el protagonista. Amor humano, erótico, divino, todo se aglutina bajo el arte de amar, título de la muestra ubicada en el edificio de San Pedro Mártir de la Universidad de Castilla-La Mancha, que finalmente recalará en el Museo de Santa Cruz de Toledo. Es hoy una fecha importante en la vida de cinco generaciones que comentaron con nuestro fundador Claudio en el año 1861. Han pasado 160 años y con orgullo nos alegra celebrarlo en esta maravillosa universidad que tenéis. Para mí, el que pudiésemos estar en vuestras aulas, disfrutar y pensar cómo, fijaos, en aquellos años de mi bisabuelo como profesor de primera enseñanza, pues para mí era como un ideal, un ideal maravilloso. Entre las autoridades presentes en el acto, la alcaldesa de la ciudad, Milagros Tolón, quien felicitó a las cinco generaciones de orfebres que, de alguna manera, con su arte, han enriquecido nuestro patrimonio. Cinco generaciones de orfebres en una ciudad, patrimonio de la humanidad, que el patrimonio no solamente son los edificios, somos historia de España y el patrimonio es por la cultura, por el arte y, por tanto, por la orfebrería. Tolón destacó además que el éxito de Llanes tiene mucho que ver con el éxito de Toledo, porque en ambos se unen tradición, adaptación a los nuevos tiempos y evolución y desarrollo para seguir creciendo con la mirada puesta en el futuro. La alcaldesa aprovechó para hacerles una propuesta. Claudio Llanes creó una de las firmas de joyas, yo diría, no solamente más prestigiosas de nuestro país, sino más prestigiosas de Europa, haciendo con ello historia en el sector de la orfebrería. Empezó rindiendo homenaje a los visigodos. Toledo ha sido dos veces capital de España, una con el reino visigodo y otra capital del imperio. Por tanto, Jesús, estoy esperando esa colección de Toledo, específicamente, como hemos hablado antes de entrar. Por su parte, el catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, Felipe Hernández Perlines, puso el acento en el gran trabajo que ha hecho la firma durante estos años, siendo pioneros en muchos aspectos. Innovación tecnológica, ser pioneros en la utilización de nuevos materiales en la joyería y también en la internacionalización. Fuisteis la primera empresa joyera de España que salió fuera del territorio. Gran preocupación por las tendencias, por los gustos de los clientes. Campañas de publicidad esmeradas con personas reconocidas. Preocupación por la sostenibilidad en su triple vertiente social, económica y medioambiental. Avance en la digitalización en Internet y en el posicionamiento de Llanes en las redes sociales. Cooperación con diferentes instituciones públicas y privadas. Buena muestra es el convenio que firmaste con el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha para que esta exposición tuviese lugar en este entorno maravilloso de San Pedro Mártir. El acto concluía con las palabras del presidente de Llanes, Jesús Llanes Merchante, quien agradeció a todas las personas que a lo largo de estos 160 años han apostado por sus joyas, pues son todas estas personas las que les han posicionado como una de las joyerías más importantes. En concreto, agradecimiento a las miles de mujeres que han disfrutado de estas piezas, con una mención especial a la suya propia. Que me permitáis cerrar este evento con un canto a la mujer extensible a todas las mujeres que nos han dado la vida y especialmente a Manuela, a mi esposa, que en este acto identifica, quiere identificar a todas las mujeres que tenemos y a todas las mujeres que nos nacen. Manuela, por favor, te pido que subas aquí. Con este canto a la mujer concluía un acto lleno de emotividad en recuerdo de Claudio Llanes, impulsor de esta empresa que con los años, mucho esfuerzo, dedicación y buen hacer, se ha convertido en un referente del sector.